Bueno, estamos junto a Rally Barrio Nuevo. Rally, bueno, nuevamente en la zona, ahora invitado por un club. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Casos María. Bueno, gracias. Contanos acerca del espectáculo que vas a traer. Sí, vamos a tocar hace varios años que nos conocemos con la gente del club Che Guevara. Y bueno, ya de principio tiramos la idea de hacer algo, una feña juntos, de un poco unir fuerzas en esto, ¿no? De esta lucha maravillosa que llevan adelante ellos con el deporte, con un pensamiento guevarista y a mí me parece alucinante, la verdad. Y bueno, se dio, lo podemos concretar por suerte y vamos a tocar. Se trata de eso, sobre todo de estar acompañando al club, a su gente, y la verdad es que pone mucha fuerza en esto, mucho corazón, mucho todo. ¿Y en qué momento, cuál es el momento profesional que está viviendo Rally? Después de haber presentado a Radio AM, que fue un éxito. Sí, Radio AM ya tiene sus años. ¿Y ahora, hoy por hoy? Sí, ahora, bien, sí. Hemos seguido tocando un montón con la banda, que en estos últimos dos años hubo cambios, se rearmó, vivimos justamente acá al frente, en la Doma, estuvimos en el primer show del año, que fue para nosotros, y bueno, y ahora pensando, sí, por supuesto, en seguir para adelante también con otro proyecto de un disco nuevo. ¿Tiene la bastión de algo? Sí, pensando ahí, tenía muchas ganas este año de editar un disco, pero la verdad es que el año se está yendo y es posible que ya quede para el año que viene. Igualmente, es puro, qué sé yo, a veces las cosas tienen que quedar como a su tiempo. ¿Con el festival tenés algo hablado para la próxima edición? Sí, seguro como va a venir, seguro como va a venir, sí, sí, sí. Pero, creo, creo. Lo que sí, venir aquí a la Doma siempre es, más allá de que por ahí los tiempos, como es televisión y todo eso, debe ser corto y esas cosas, pero tiene un significado fuerte, ¿no? Molesta mucho el artista esto, ¿no? El tema de los tiempos, los cuatro temas adentro de la tele. ¿Preferirlo tocar fuera de la transmisión de la tele? A mí, yo la verdad que prefiero eso, prefiero por ahí concentrarme en lo que está pasando en el lugar. Vamos a ver, vamos a ver, este, hay muchas, en general, Jesús María, Jesús María, digamos, pasan como también cojines, cojines, siempre hay cosas que pasan ahí. Pero yo creo que es un espacio muy, muy valioso y que demanda un esfuerzo enorme de mucha gente y que de ser presente aquí, sí, me parece que está bien. Gracias, muchas gracias.